No hace falta ser poeta para expresar los sentimientos No soy poeta, tampoco escritor Pero aquí te canto con el corazón Y aunque muy lejos estarás Y tú de mí te olvidarás Este mensaje te llegará Y yo no soy poeta, tampoco escritor Pero te canto esta letra Que te hice con mi corazón Y aunque tú quieras olvidar Te persigue la verdad Y el sentimiento te encontrarás No soy poeta ni escritor Pero te canto de corazón Te canto esta letra bonita Yo te regalaré una flor No soy poeta ni escritor Pero te canto de corazón Aunque no seas poeta Yo te hice una letra Mira y te la dediqué con mi corazón No soy poeta ni escritor Pero te canto de corazón Sigue tu camino como quieras Pero acuérdate que muy malo no fui yo No soy poeta ni escritor Pero te canto de corazón Que yo mi vida también la continuaré No te imagines morena Que yo aquí te esperaré Lo que pasa es que tengo sentimientos Sentimientos canto yo Aquí te canto de corazón Tal vez vendí mi tiempo en escribirte corazón Pero te hice esta canción Con sentimientos canto yo Aquí te canto de corazón Es para si tú la quieres escuchar Si no quieres volver no te voy a olvidar Con sentimientos canto yo Aquí te canto de corazón Con sentimientos canto yo Aquí te canto de corazón Con sentimientos canto yo Aquí te canto de corazón Con sentimientos y alegría Aquí te canto de corazón Que sigo cantando aquí vida mía Aquí te canto de corazón Con sentimientos sinceros Tú sabes muy bien Aquí te canto de corazón Y no pierdo la fe Aquí te canto de corazón ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.